Gaby Sánchez, integrante de Enamorándonos, respondió para el canal de YouTube Vaya Vaya Televisión, a las acusaciones de la bebecita, quien asegura que fue golpeada por ella sin que los altos mandos en el programa hicieran nada. Sí, yo reaccioné a una agresión que ella me hizo, la verdad es que ella comenzó algo que yo muchas veces evité porque siento que no es de damas pelear simplemente en un área de trabajo en la que estás todos los días la amorosa aceptó que peleó con Daniela Alexis, y dijo que es una dama que solo se dio a respetar. ¿Ella sobrepasó ese límite? Sí, ella me agredió y yo respondí a esa agresión pero creo que lo único que hice fue defenderme, y darme a respetar o darme el lugar que a lo mejor pues yo me tenía que dar a mí no me ha llegado pues en lo absoluto nada, y pues dudo que ella haya ido a levantar un acta, y a decir yo le pegué la bebecita rompe el silencio, acusa a productor y amorosa de violencia, y golpes video de Janet Garcia en tanga desde su cama sube detonó su cuenta dijo que le tocó una muy buena relación con sus productores yo creo que Hernán se porta así con las personas que no tienen educación, En lo que yo vi, ellos nunca le han faltado al respeto a nadie Las respuestas de los usuarios fueron de burla, pues la llamaron imitadora de Mané, Manalik, participante de Acapulco Sor, y Naka, fueron varios los que defendieron a la bebecita ¡Suscríbete al canal!